Por fin el primer vuelo orbital de sistemas Super Heavy más Starship ha avanzado un poco más Ahora veremos si es con buenas o no tan buenas noticias Pero sí que era un paso muy necesario para que este vuelo orbital se produzca ya por fin Porque como recordaréis, hace una semana hicimos un vídeo hablando de un problema que tenía la torre orbital Que necesitaba una licencia y que SpaceX no la tenía Pues por fin tenemos nuevas noticias Además de todo esto nos vamos a poner al día con todas las noticias del mundo aeroespacial Porque SpaceX entró y ha removido todo el mercado Y ahora están arrancando otros muchos proyectos y otras muchas empresas También hablaremos de China que está apostando muy fuerte por convertirse en el número uno en tecnología aeroespacial también Y por supuesto para acabar terminaremos con SpaceX Y con todas las noticias desde Starbase y de nuestras Starship que están llegando ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis familia? Vámonos con China que está avanzando muchísimo en el mundo aeroespacial Y primeramente hablaremos aparte de que está realizando muchísimos vuelos y muchísimos lanzamientos de satélites Hacia la órbita terrestre Como ya sabéis hace unos meses envió el primer módulo de su estación espacial La estación espacial China Poco después envió a los primeros tres tripulantes Y ahora y tras tres meses allí conviviendo y realizando muchos experimentos Tocaba la vuelta a casa de estos tres astronautas y darle por finalizada a esta misión Se instalaron en la cápsula de regreso a la Tierra Cruzaron la atmósfera después de separarse de la estación espacial Y tras un día de bastante viento y en el cual la cápsula se movía de un lado para otro Porque el paracaídas parece ser que no funcionó a la perfección Lograron aterrizar aunque es cierto que no fue un aterrizaje perfecto Y es que China tendrá que mejorar muchísimo todavía para convertirse en la número uno Pero los astronautas no se quejaron de absolutamente nada y llegaron sanos y salvos a la Tierra Unos días después envió una misión de carga para reabastecer la estación espacial Tanto de material como de alimentos Y el siguiente paso, ¿cuál es para China? Pues será prepararlo absolutamente todo para la siguiente misión hacia su propia estación espacial En la que enviará a tres tripulantes de nuevo Y todo esto será a mediados de octubre Y también es importante destacar que de cara al año que viene Tendremos dos nuevos módulos en la estación espacial china Y se pretende tener tripulación de manera constante en la estación E ir haciendo relevos como sucede en la estación espacial internacional Y antes de irnos con dos noticias de la NASA que hay que tenerlas muy en cuenta Vamos a destacar proyectos que están surgiendo hacia la órbita terrestre baja Con los satélites y con toda la basura espacial que se está generando Pues para esto ha llegado aquí Astroscale Que es una compañía japonesa que se va a encargar de retirar parte de la basura espacial que tenemos en la órbita Ya hace una semana que consiguió lanzar su primera prueba Y con la que consiguió atrapar su primera pieza en órbita mediante magnetismo Pero esto no queda aquí, sino que han contratado a la compañía Rocket Lab Una de las compañías que también utiliza cohetes reutilizables para poner carga en órbita terrestre Han contratado a esta compañía para que lance su próximo satélite Que se encargará de fotografiar la parte superior de un cohete que lleva muchos años abandonada en órbita Y cuando analice todos estos restos se acoplará a ellos y los sacará de la órbita Pero sigamos con más proyectos ambiciosos Y es que recordáis que hace unas semanas hablamos de cómo SpaceX pretendía hacer repostaje en la órbita Pues parece ser que esta idea ha calado y Lockheed Martin pretende hacerla Pero no para Starship, sino para los próximos satélites que se lancen los próximos años Cada vez hay más satélites en órbita y la tecnología sigue avanzando Y ahora hay muchas compañías interesadas en abratar estos costes al máximo Y ahora Lockheed Martin junto a OrbitFab están desarrollando un sistema para reabastecer de combustible a los satélites en órbita terrestre ¿Y para qué servirá todo esto? Pues muy sencillo, ahora mismo sucede una cosa Y es que los satélites necesitan combustible tanto para ajustar su órbita como para otras tareas Y la idea de todo esto es que se puedan recargar en la propia órbita terrestre Y conseguir así alargar la vida de todos estos satélites Todo esto lo harán con pequeños tanques de combustible que se enviarán a órbita terrestre, a órbitas geoestacionarias o a órbitas cislunar Y además de reabastecer a los satélites de combustible También quieren que sirva para actualizar su software o para cualquier reparación que sea necesaria Y nos vamos con la NASA antes de llegar a SpaceX Y es que hace unos días se ha anunciado la ubicación donde aterrizará el robot Viper Y la pregunta es ¿Por qué es tan importante que un robot ahora aterrice en la Luna? Pues el rover Viper aterrizará en el esperanzador, en el rico, en el rincón de la Luna Donde todavía está totalmente inexplorado en el polo sur lunar ¿Y por qué aterrizará aquí? Pues parece ser que en esta zona de la Luna hay grandes cantidades de hielo mezcladas con regolito lunar Y este rover se encargará de saber cuál es el porcentaje para saber si este hielo puede ser usado en próximas misiones tripuladas Es muy importante que se encuentre un porcentaje mayor al 5% de hielo Para que se pueda extraer y para que en futuras misiones lo puedan usar También investigará la proporción que hay de hidrógeno, de sulfuro, de amoníaco y de otros muchos materiales El lanzamiento se realizará en 2023 en un Falcon Heavy de SpaceX Y aterrizará mediante el aterrizador desarrollado por Astrobotic Y es curioso porque parece ser que será el primer robot que explorará el polo sur de la Luna Pero China está también ahí que en 2024 quieren enviar a su propia sonda, a su propio robot Hacia esta zona de la Luna Y habrá que estar muy atentos porque si se retrasa Estados Unidos o si se adelanta China Podríamos tener una sorpresa más en esta segunda carrera espacial Y como todo está cambiando en esta nueva era dorada de los vuelos al espacio Pues toca hablar de uno de los cambios más grandes que va a haber en los próximos años Y es que la Estación Espacial Internacional puede ser que acabe cerrando en esta misma década Pero antes de nada y antes de que sigamos con más noticias Acuérdate, suscríbete por ahí abajo para seguir viendo más vídeos como este Y que no se nos olvide y no nos perdamos ningún vídeo Suscríbete, suscríbete Estados Unidos quiere seguir siendo el número uno y el líder en la industria aeroespacial Pero quiere ahorrar costes en toda la tecnología y en todos los experimentos que ya no le hagan falta Y es que aquí ocurre algo muy sencillo Desde 1998 que se envió el primer módulo de la Estación Espacial Internacional Han pasado muchos años ya y se ha intentado retirar la Estación Espacial muchísimas veces Y ahora sí, parece ser que tras los últimos años y los últimos fallos que han habido La NASA ha decidido ponerse manos a la obra Y a finales de este año otorgará los primeros contratos para que comiencen a construirse y a desarrollarse Las primeras estaciones espaciales privadas Con este gesto la NASA apuesta por una órbita terrestre baja Con turistas y con estaciones espaciales comerciales Y ellos ya no serán el principal proveedor monetario de todas estas estaciones Sino que serán uno más Y el coste de las mismas será subsanado tanto por la NASA Como por el propio beneficio que las empresas privadas irán sacando ¿Y cuánto dinero se ahorrará la NASA con todo esto? Pues nada más y nada menos que entre 1.000 y 1.500 millones de dólares Esto es mucho dinero y la NASA lo utilizará para otros proyectos tanto del espacio como del espacio profundo Hasta ahora tenemos confirmado que la Estación Espacial Internacional seguirá funcionando mínimo hasta 2024 Pero la intención de la NASA es alargar la vida de esta hasta 2028 Para que las compañías privadas les dé tiempo a desarrollar y a poner en órbita sus propias estaciones Por cierto, Action Space actualizó hace unos días su programa de estación espacial Y para 2028 querrá tenerla totalmente lista este pedazo de estación o de hotel en órbita terrestre baja Y me parecen unas noticias increíbles para nosotros, para los amantes y para los aficionados de la exploración espacial Porque en los próximos años vamos a ver imágenes que parecerán de ciencia ficción Y ahora sí nos vamos con SpaceX Y es que tenemos mucho que hablar de ella Cómo ha removido todo el mercado y dónde están ahora mismo Primeramente tenemos que hablar de la misión Inspiration 4 Que como se ha hablado mucho ya de ella vamos a pasar muy rápidamente Pero sí, esta misión ha sido un éxito rotundo Y los cuatro tripulantes que como recordamos no eran astronautas profesionalmente preparados Despegaron en el Falcon 9 totalmente a la perfección Llegaron a la órbita, pasaron allí tres días realizando experimentos Y ya veremos las imágenes cuando las saquen Disfrutaron de unas vistas desde la cúpula increíbles Y tras tres días allí la cápsula Dragon comenzó a frenar Y comenzó a salir de la órbita Fue perdiendo altura y finalmente cruzó la atmósfera terrestre Y amerizó en el océano Misión totalmente exitosa Y además hubo un récord, hubo un dato muy curioso Y es que el día 15 de septiembre Por primera vez en la historia Hubo 14 seres humanos en la órbita terrestre Es decir, fuera de la Tierra Y nos vamos a estar, veis, porque el vuelo orbital se resiste Desde este verano, algo muy normal en otras compañías Pero en SpaceX no tanto Hace unos días vimos como el escudo térmico de la Starship S20 Está casi que listo Le quedan algunos detalles Pero todas las losetas térmicas han sido revisadas Y ahora sí, la Starship está casi que lista Para volar a la órbita terrestre El brazo de desconexión rápida Que se encargará de abastecer a la Starship de combustible Cuando ésta esté colocada en la torre de lanzamiento Ha recibido una pequeña extensión Que fue instalada hace unos días Y además también hemos visto como tres simuladores de empuje Han sido llevados hasta la zona donde está la Starship S20 Para que realice las primeras pruebas de presión con ellos Y en esta semana deberían comenzar las pruebas de presurización criogénica Y como sabemos que SpaceX no para de avanzar Aquí en este esquema podemos ver como la Starship S21 La siguiente en volar a la órbita supuestamente Está casi completada Todas sus piezas están fabricadas Y simplemente falta apilarlas y colocarlas unas con otras Al igual sucede con el Super Heavy B5 Que será el siguiente en probarse Que también la parte inferior está totalmente lista y apilada Pero le falta un poco de la parte superior Algo me dice que después de que veamos el primer vuelo orbital Los siguientes irán saliendo con mucha más frecuencia Por cierto, el Super Heavy B4 Ha sido bajado de la torre de lanzamiento Para poder completarla Colocarle todos los brazos que necesite Algunos de ellos serán para captar al propio Super Heavy en el aire Y como vemos SpaceX sigue avanzando muchísimo Para realizar este primer vuelo orbital Y completando todos sus detalles Pero hace unos meses hablamos de que había un problema con la torre orbital Y con la revisión ambiental Y por fin tenemos noticias nuevas Y es que hace unos días la FAA Ha publicado un borrador de esta revisión ambiental ¿Y para qué vale todo esto? ¿Y cuáles son los siguientes pasos? Pues ahora mismo hay que esperar 30 días Es decir, hasta el 18 de octubre En el cual las personas pueden comentar Cosas sobre este borrador Para saber si está bien hecho, no está bien hecho O hay algo que objetar Y una vez se cumpla este plazo Tenemos tres opciones que pueden ocurrir La primera de ellas Y la que esperemos que ocurra Es que todo vaya perfecto Que nadie se queje de nada Y que el gobierno de Estados Unidos Unos días o unas semanas más tarde Le dé la licencia a SpaceX Para que siga con los planes de la Starship y el Super Heavy Otra opción es que haya que revisar el borrador Porque hay demasiado impacto medioambiental Esto retrasaría muchísimo todos los planes Porque habría que hacer de nuevo Otro borrador Repetir todo el proceso Otros 30 o 45 días de comentarios públicos Y volver a revisarlo todo Para ver si se puede ahora sí dar la licencia Y otra tercera opción Es que la FAA Le dé una licencia provisional o experimental Para que SpaceX pueda seguir desarrollando Y haciendo pruebas En su Starship y en su Super Heavy ¿Qué sucederá? Pues no se sabe con ciencia cierta Habrá que esperar Pero si es verdad que es un gran avance Que se haya publicado este borrador Porque llevábamos mucho tiempo esperándolo Pero mínimo mínimo Hasta finales de octubre O más bien noviembre y diciembre No veremos el primer vuelo orbital de la Starship Y esperemos que sea así Así que si te ha gustado el vídeo Suscríbete por aquí bien fuerte Para no perderte absolutamente nada Y como nos gustan todas estas novedades Y noticias del mundo aeroespacial Pues dale por aquí para seguir viendo más vídeos como este Y sigamos soñando familia